Hola a todos, soy Carlos Lanza de Yo Tenía Juego y hoy vamos a jugar a Curro Jiménez, pero antes voy a presentaros a quien tengo al lado, que hay mucha gente, que hacía que no nos tiemp... ya era que no nos niésemos, porque llevamos sin vernos ni se sabe. A mi derecha, ¿quién está? Tiago, tengo 7 años y peso 20 kilos. Más o menos, ¿o más? O más. Vale, ¿a qué curso vas? A segundo de primaria. ¿Y qué tal? Estupendo. Yo un día no se ha jodido, yo así también. ¿Y a mi izquierda quién está? Pues está alias Machete, que voy a ayudar a estos señores a jugar. Bueno, pues vamos a jugar hoy a Curro Jiménez. ¿Tú conoces a Curro Jiménez? No. Pues Curro Jiménez es un bandolero, porque hace años, en el siglo XIX, nos invadieron los franceses y entonces mucha gente se hizo bandolero para atacarles a ellos, para defender a España. Y tenía que esconderse en las montañas. Vale. Y dormía en las montañas y todo lo hacía en las montañas, porque si no les cogían los franceses y se metían en la cárcel. Claro. O peor. O peor. Bueno, pues entonces Curro Jiménez no lo hacía en el solo, tenía que tener una compañía. Hombre, claro. No va a estar en el solo matando a todos los franceses, en el solo no puede. Claro. Es imposible. Claro. ¿Y qué le acompañabas? Le estudiaban el agarrobo. El agarrobo, que era muy fuerte. El estudiante, el gitano y el Franklin. Y el Franklin, más o menos eran esos los que le ayudaban a... Y es una serie de televisión y todos esos eran actores. Que por cierto, se han muerto todos ya. ¿En serio? Sí, se han muerto un poco ya. Eran muy viejos ya. Eran muy viejos ya. Yo que los iba a conocer. Pues no podemos ya. Ya no puedes. Pues entonces iban a luchar contra los franceses. ¿Qué armas llevaban? Llevan un trabuco. Un trabuco. Pistolas también llevaban. Que eran tirosolos. Solamente pegaban un tiro. Si le daban, bien. Y si no, venía y te daba. Pues vaya mierda. Para eso llevaban también una navaja muy grande. Ah. ¿Y cómo se manejan esas navajas? De siete muelles, es lo llamaban. No, es una navaja grandísima así, que luego la abrían. De la larga. La guardaban aquí entre el fajín. Luego llevaban una manta que le ataban al brazo para protegerse. O sea, iban bien equipados para la guerra. Se nota. Sí, se nota. Pues luego también había muchos actores famosos en esa serie. que actúan como florida chico, que es muy famosa. Pero vamos, cuando era jovencillo, te estoy hablando, ¿eh? Sí. Estaba Bárbara de Rey cuando era prácticamente una niña. Incluso Isabel Pantoja. ¿Tú conoces a Isabel Pantoja? No. Pues es una cantante. Una cantante. ¿Y a su hijo no le conoces a Pascarín? No. ¿No? ¿El Kiko Rivera? ¿No le conoces a Kiko Rivera? No. Que ahí canta, no sé qué canta, porque no le escucho porque no me gusta. Claro. Pues hace bien en el juego de hacerle. Mejor. Bueno, pues este juego estaba muy bien. Vamos a jugar la versión de Spectrum, que es un hombre que va andando para la derecha. Luego va a caballo, luego va pegando tiros. Y luego en la última fase final va en globo, que no sé dónde habrá visto Kuro Jiménez y nunca lo he visto en globo. Pues no, yo tampoco. Yo tampoco. Pues va en globo para matar a los franceses. Y vamos a ver el juego entero, que es muy divertido. Y curiosamente, Kuro Jiménez, que se llamaba Sancho Gracia. Sancho Gracia. El actor. Pues es famosísimo. Y ha hecho muchas películas y esta serie y otras muchas más cosas. Y muy buenas. Y muy buenas. Pues el hijo también, que no sé cómo se llama, también ha hecho muchas series, muchas películas, porque claro, ha cogido el ejemplo de su padre. Claro. Que hay que coger el ejemplo siempre del padre porque siempre te lleva por buen camino. Pero yo también quiero ser el hijo de Kuro Jiménez. El nieto. De Kuro Jiménez. Tú serías el nieto. Pero el nieto de Kuro Jiménez yo creo que... No. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Es cocinero y no... No. No. Yo creo que no tiene mucho... No. Yo creo que no debe ser el nieto de Kuro Jiménez. Entonces, ¿qué sería? No tiene mucho por venir. Es que no tiene mucho por venir el nieto de Kuro Jiménez. Así que, nada. Déjalo. Bueno, de todas formas, tú no serías el nieto. Tú serías el bisnieto de Kuro Jiménez. Claro. Porque este es tu bisabuelo. Claro. Pues a mí no me gusta ya. No quiere ser ya el... Pues mejor. Mejor. Bueno, venga. Aquí lo dejamos. Vamos a cobrar a Kuro Jiménez en su versión de Spectrum, que está muy divertido. Sí. ¿Qué les dices a esta gente? ¿Qué te ha gustado? Darle like y suscribiros. Adiós. Adiós. ¡Pum! ¡Topa! He mostrado un poco en hacer... Hola, probamos. Bueno, pues aquí podemos ver el pantallazo de la portada de Kuro Jiménez. Que es impresionante. Aunque no busques el juego por comprarle porque está carísimo, carísimo. Bueno, pues aquí vamos a ver la carga de presentación del juego en la versión de Spectrum. Creado en 1989 por Ziggurat. Esta portada también está muy bien. Me gusta. Y vamos a empezar a jugar ya. Y vamos a empezar a jugar ya. Este es el juego ya. Ya hemos empezado. Directamente. Aquí vemos a nuestro personaje con un pelín brusco a mi gusto. Verde total. Como si fuese el increíble Hulk. La masa. Y hay que matar a todo lo que venga por delante. Tenemos nuestro número de vidas que está arriba a la derecha. Que pone 3. Encima de Arcadia está una barra de colores que es nuestra energía. Que veis que está disminuyendo por los tiros de los enemigos. Y tenemos que llenar nuestra barra. Podemos conseguir energía. Y podemos conseguir bombas. Que las bombas están a la izquierda. Que pone ahora a cero. Bueno, pues ahí ya hemos llegado al final. Ahí venía un caballo disparándonos. Ahora, esta fase vamos a caballo. También nos persiguen a caballo. Y tenemos que saltar esas vallas. Cuidado que si nos dan... Las vallas y no las saltamos bien. Pues morimos directamente. Ahí vemos que hemos cogido una botella. Que nos ha dado energía. También nos pueden dar una vida. Si cogemos esas botellas. Vamos, las botellas nos dan energía siempre. Y luego hay unos jarrones que nos pueden dar también uno de energía. Y luego hay cofres. Que nos pueden dar o 30 de dinamita o una vida. Y estas fases van a ser todas así. A caballo a pie, a pie a caballo. Indiferentemente. ¿Y qué nos vamos a encontrar luego al final? Pues una fase que vamos en globo. Y a Curro Jiménez. He visto muchos capítulos. Que por cierto, siguen dando la serie. Sigue estando en la televisión. Siguen dándola. Fíjate que ya tiene años. Pues podemos seguir viéndola. Si alguien no la ha visto, pues hay que verla. Está muy bien. Para entretenerte un ratito. Ahora volvemos a pie. Vamos a tener... Tenemos que conseguir la dinamita. Mira, eso será energía. Ahí está. Ya tenemos la barra llena. Nos van quitando la energía de derecha a izquierda. Ya nos la han vuelto a quitar la energía. Pero bueno. Tenemos que conseguir tener 99 dinamita. Para que en la última fase tengamos suficiente para pasarnos las últimas fases. Que hay varias. He puesto aquí que luego otras rellenan. Si conseguimos una vida con un cofre. Podemos volver a por ella. Si nos matan. Podemos volver a por ella en la siguiente partida. Y no hay problema. De momento seguimos con 3 vidas. Ya veis aquí que en esta fase. Mira, hay un cofre ahí. Y nos han dado 30 de dinamita. Deciros que... No sé qué os iba a decir. Pues ya está. No me acuerdo. Ahí tenemos otro cofre. Vamos a ir a por él. Nos han dado una vida. Ah, que normalmente veo los vídeos antes de comentarlos. Así digo. Ah, pues mira. Aquí consigo esto. Aquí hay que subir. Aquí hay que bajar. En este juego no. Son 15 o 16 minutos. O 10 minutos. Lo que dura, ¿no? Un poco más de 10 minutos en el juego. Así que no he visto nada. Sé que hay unas fases donde hay unos monjes. Que aunque les dispares no mueren. Mira, ahí tenemos un cofre ahí arriba. No sé si iremos a por él. También tengo grabada la versión de Amstrad. Ya la veremos más adelante. Mira, ahí hay un monje ahí a la derecha. Que ese por mucho que le disparemos no va a morir. Vamos a ir a por el cofre, según parece. Podemos subir por esas llanas. Vemos que ya solamente el scroll no solamente la derecha izquierda. Que si no también tiene scroll hacia arriba. Scroll vertical. Que también le da un... Ahí no sé qué ha pasado. Se nos ha puesto algo encima de la cabeza. A lo mejor el monje que nos estaba dando. Se me siguen quitando energía, ya veis. Solamente me quedan 3 barras de las 6. Hemos conseguido más dinamita. Y seguimos con las 4 vidas. Aunque veáis que... No te van a matar. Sí, me van a matar. Sobre todo en la fase de caballo. Que ya os digo que con un toque ahí vamos a conseguir... Una barrita de energía. Muy bien. El juego no es muy difícil. Esos monjes ya veis que no podemos matarlos. No sé si ahí me quitarán mucha energía los monjes. No estoy seguro. Ahí tenemos otro cofre. A ver si conseguimos... Ya tenemos 60 dinamita. Y ahora... Nos han dado otra vida. Saltamos a la derecha pero cae a plomo. Así que... Por altura no morimos. Ya lo habéis visto. Que hemos caído de... Por al menos de 100 metros de altura. Pasamos por el puente. Y llegamos al final de esta minifase. Otra vez a caballo. Ya sabéis que a caballo muchísimo, muchísimo cuidado. Con esas vallas que tenemos que saltar. Al tipo... Al navi movers con la... Con la barca. Con la zodiac que esa. Esas estaban muy, muy juntas. Hay que ponerse lo más a la derecha posible. Para poder sal... Para poder esquivar los caballos de la izquierda. Pero si estamos bien a la derecha no vemos... Venir las vallas. Así que... Nos quedan dos para morir. Dos barritas solamente tenemos. Si te matan creo que empiezas al principio de la fase. Pero vamos. Tampoco son fases muy cortitas. Tanto las de a caballo como las de a pie. Así que no hay problema. Pero vamos que no me... Ah mira ahí me he comido toda vallas. Así que otra vez a pasar. Te vuelven a llenar de energía. Teníamos cinco vidas. Ahora tenemos cuatro. Una lástima que caballo cuando salta. Siga trotando. Es algo que no me gusta nada. Pero bueno. No podemos hacer otra cosa. Lo bonito que es un caballo cuando salta. Podemos disparar hacia delante o hacia atrás. Pero por delante pues no va a venir nadie. Solamente por delante. Tenemos que estar pendiente de las vallas. De madera. Si nos vamos ahora con una valla. Te quitan toda la vida. Aunque tengas la energía entera. Te quitan la vida entera. Bueno pues sí. Parece ser que tenemos que pasarnos toda la fase entera. Otra vez si nos matan. Así que... Mucho cuidadín. ¡Uy! ¡Uy! ¡Jugar! ¡Otra más! ¡Pero bueno! ¡Eh! ¡Que nos hundimos! ¡Que nos hundimos! Casi me recuerda al estereo interminable ahí cuando se muere el caballo. ¡Qué pena me dio! ¡Antras! Se callaba el caballo ¿no? ¿Antras? No sé. ¡Qué pena me dio cuando le vi morir! Pero me sigue dando pena ¿eh? Porque la vi recientemente cuando vi... Pusimos el vídeo de... El estereo interminable. ¡Oh! ¡Qué pena me dio! ¡Puto caballo! Porque yo había visto la película de pequeño. La he visto varias veces. Pero no recordaba que se moría. Y la vi recientemente. ¡Wow! ¡Qué pena! Que se me dio. Murirse el caballito. Bueno. Pues ahí seguimos. Ya nos falta poquito. Luego hay una fase del lobo. Ya os he dicho. Aquí estamos luchando contra los franceses. Que nos querían conquistar. Y todo apuntado que son ocho fases. Mira ahí tenemos un cofre. Nos han dado más dinamita. Creo que el máximo son 90 o 99. Luego podemos coger... Todo apuntado 99. No sé si se podrá coger más dinamita. Cuando damos el globo. Y nos disparan con unos cañones. Tener cuidado que también te matan la vida entera. Así que bueno. Luego vamos a ver. No sé si nos matan. Ahí tenemos otro cofre. ¿Qué nos dan? Nos han dado una vida. Muy bien. Lo que no sé es si esto es aleatorio. O creo que siempre te dan los cofres lo mismo. No lo recuerdo. Qué pena que en Spectrum puede haber sido el globo un pelín más suave. Y ya está mejor. Pero bueno. Hay muchas balas en pantalla. Mucho fuego. Muchos disparos. Bastantes enemigos. Yo no paro de disparar. Mira pues ya estamos en la fase del lobo. Nosotros somos el que está en el lobo arriba. Nos van a disparar con los caballos. Hemos matado al caballista. Y esa bomba. Que nos ha tirado ese cañón. Ese te quita la vida entera. ¿Cómo esquivarla? Poniéndonos aquí a la derecha. Veis que vamos tirando un poco. Unas pocas ganadas. Ahí sí que nos ha dado el caballo un tiro. Pero eso no pasa en la. Porque nos quita un poquito de energía. Pero no nos matan. Así que aquí a la derecha estamos muy bien. O regular vamos. Tampoco vamos a decir que muy bien. Porque nos están matando. Ahora el caballo este. Se queda aquí sin jinete. Y no sé por qué no se va. No sé si eso es bueno o es malo. Yo creo que es bueno. Porque si estás caballo por aquí en medio. No salen más. Parece sed. Tampoco estoy seguro. Mira ahí ese cañón no dispara. Y no tiene gente para disparar. Muy bien. Así que nos lo ha puesto mucho más sencillo. Nos quedan 75 bombas. Que no sé si. Bombas me refiero a dinamita. Que los pone ahí encima de 1989. Pues nos quedan 75 bombas. Vamos a guardarlas. Porque creo que no se llenan. Y ya estábamos ahí a pasar a la fase final del juego. Que tenemos que romper el fuerte de los franceses. Y luego pues desgraciadamente no vamos a ver pantalla final. Porque no hay. Mira. A ese le vamos a matar. Porque sí. 72 bombas. El caballo se ha ido. Y no vienen más gente. Parece ser. El disparar tiramos de 3 en 3. Ya veis que caen donde salen de los huevos a las dinamita. Pero bueno. Bueno. Vamos a llegar a la fase final. Ahí está. Fase final. Y se vuelven a llenar las bombas. Así que. Ahora tiramos bombas a diestro y siniestro. Para destruir. Este castillo. Este fuerte de. Los franceses. Y para acabar el juego. Ahí tenemos de sobra. Nos han sobrado 27. Y pronto nos veremos las caras. Y pronto nos veremos en el siguiente vídeo. Porque esto se ha acabado. Así que nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por llegar hasta el final. Adiós.